Hola, soy Juano. ¿Ya vieron los nuevos audífonos Pepsi que tanto esperaban? ¡Solo máximo! Ya no vas a escuchar las quejas de tu novio. Juano, ¿por qué estás en esta fiesta que yo no estoy? Puedes practicar para ser un guitarrista profesional. Nadie sabrá lo que realmente estás escuchando. Punta cinco tapas marcadas de Pepsi, Pepsi Life o 7 a más. 35 bolivianos. Y los canjeas en los puntos autorizados. Busquen el punto de canje más cercano en la página de Pepsi en Facebook. Yo ya canjeé los míos. ¿Y tú qué esperas? Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juegos.